Bueno, la Iglesia de Girón ya hemos tenido la reunión con los priotes, con los devotos. Comenzamos el día miércoles, que es 15 de junio, a las 7 de la noche, con la misa, las vísperas, con los castillos, bueno, habrán danzas. Y comenzamos el jueves, que es 16 de junio, el Corpus Christi, propio día. Tendremos la Santa Misa, la Exposión, la Proción con el Santísimo Sacramento por las calles de nuestro Girón. Y todos los días tendremos hasta el 26 de junio. El domingo, después de Corpus, habrá la primera octava de Corpus. Tendremos la Proción con el Santísimo y también con el Venerado Señor de Girón. Y pues tendremos la Proción por las calles y además bendeciremos el agua del río Chorro, como es costumbre, para que la gente pueda entrarse, bañarse, purificarse. Es una costumbre grande. También damos la bienvenida a muchos romeriantes, muchos devotos que vendrán a diferentes lugares, ya que la imagen del Venerado Señor Girón también lo bajaremos, estará presente. Haremos las prociones en los diferentes altares, bendiciendo el río. Bueno, hay muchas actividades. Todos los días habrá la Exposición al Santísimo, habrá la Santa Misa, 8 de la mañana. Luego habrá la Trisagio, la Proción. Todos estos días a partir del 15 de junio al 26 de junio. Padre, la bendición del río Chorro, ¿qué día va a ser? ¿Es la noche? Haremos en la noche, el miércoles, por la noche. Y también en la primera octava también lo ingresaremos con Santísimo, bendeciremos también el río. Esperamos que muchos romeriantes vengan a la madrugada, también a bañarse en el río, que es una costumbre grande, ya que el agua purifica y necesitamos limpiarnos para mejorar y afrontar la vida de mejor manera. Vamos a hablar con el Iliutre Municipio para que nos ayude, para que así esté bonito, junto con los devotos. Trabajemos y esté listo y esperamos también alumbrar para que así puedan los romeriantes tener un acceso más fácil al río Chorro. Bueno, damos gracias a Dios porque ha pasado la pandemia y nuestro pueblo Girón ha pasado por momentos duros, como todo el país, todo el mundo, pero hemos creído conveniente revitalizar las festividades con tres motivos. Primero, que fortalezca la fe en el pueblo. Esta pandemia ha debilitado la fe. Lo segundo, pensamos también que estas fiestas deben unir a nuestro pueblo, a nuestras familias. Y lo tercero, revitalizar lo económico, la economía, ya que las fiestas traen turismo y también aquí la gente tiene sus ventas, tiene sus ventas de dulces, el dulce de achira. Habrá muchas cosas aquí, entonces queremos también que el Cantón Girón económicamente también se revitalice porque este tiempo ha sido muy difícil para todos nosotros. ¡Gracias!